Lo que no sucedió de una buena manera fue en otro de los partidos del fútbol femenil, ustedes creerán, miren estas imágenes, se pelearon entre las chicas, esto fue entre Necaxa y Puebla, mira, ahí en el centro viste el empujón, después se cae una de las chicas, empiezan a golpearla en el suelo, se mete gente de la banca, siguen los empujones, lamentables imágenes. Esto no nos gusta verlo, esto es algo que ni entre hombres, Ana, ni entre mujeres menos, ¿verdad? Debe decir que no, claro que no. Eso no es un ejemplo a seguir y mucha gente las ve precisamente porque las toma también como ejemplo para llegar a donde están, para jugar. Sí, claro, hay muchas niñas que buscan llegar a ser profesionales, dicen que fue porque se enojaron con el tema arbitral, el cómo estaba pitando en ese momento, pues la señorita que estaba a cargo de las acciones, mira, ahí estamos viendo las imágenes, ahí están, como que... No marcaron una falta. Como que no marcaron una falta, se enojan. Y también la chica del otro equipo. Las de Necaxa son las de rojo con blanco y las de Puebla son de azul con blanco, ¿ok? Sí, la de Necaxa se enoja con la de Puebla con la que tropezó y la empuja después también, ¿no? Esto es raro verlo entre chicas, pero... Muy raro. Pues al final de cuentas también se enojaron, también... Se puso caliente el asunto. Se puso caliente la situación. Sí, muy mal, pero muy mal ejemplo, ¿no? Sí, bueno, pues ojalá y que haya... Mira, yo creo que todo esto se puede erradicar con sanciones. Sí, claro. Es decir, usted provoca un pleito, se va suspendida económicamente y se va a... pierde tres partidos, por ejemplo, o cuatro partidos. Y creo que esa es la forma en la que hay que ser enérgico, ¿no? En este caso que todas se involucran. Pues ahí sí. Sí. Ni modo que a todas. Bueno, al menos a las que empezaron. Puede ser una sanción para el equipo también, ¿no? O para el equipo. A todo el equipo en general. Pero bueno, pues es lo que sucedió el día de ayer en el fútbol femenil.